En apego a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, este martes el presidente municipal constitucional de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, y el presidente municipal electo, José Antonio Hernández Fraguas, instalaron la Comisión Municipal de Entrega-Recepción, iniciando de manera formal el proceso de transición. Al realizarse en el Salón de Expresidentes del Palacio Municipal, la primera sesión de la Comisión, el presidente Javier Villacaña reiteró la disposición de quienes integran su administración para llevar a cabo una transición rápida y clara que le permita a las autoridades futuras tomar las decisiones correspondientes y emprender acciones de beneficio a la comunidad. Ante las peticiones del presidente municipal electo, José Antonio Hernández Fraguas, para impulsar un gobierno municipal de resultados, Villacaña Jiménez instruyó al secretario de finanzas y administración, Carlos Melgoza Martín, establecer un enlace para revisar de manera conjunta el proyecto de la Ley de Ingresos, con la finalidad de fortalecer y dar continuidad a las acciones de beneficio a la sociedad oaxaqueña. Asimismo, instruyó al secretario municipal, José Manuel Martínez Gracida, que sea el enlace directo para revisar el bando de policía y buen gobierno, tomando en cuenta las aportaciones que la autoridad municipal electa realice. Al nuevo cabildo municipal, les deseo mucho éxito en la gran encomienda que tienen. Es un privilegio servir a Oaxaca de Juárez, pero también es cierto que habrá situaciones que atender y superar. Desde el lugar donde me encuentre, contarán con mi apoyo, manifestó. En su mensaje, el presidente municipal electo, José Antonio Hernández Fraguas, manifestó su agradecimiento al presidente Javier Villacaña Jiménez por la colaboración permanente demostrada para llevar a cabo este proceso de manera eficiente y transparente, como corresponde a una visión democrática. Precisó que con este acto se cumple con la ley orgánica municipal, dando formalidad a un proceso que se ha dado en las mejores condiciones, porque dijo, hemos observado la plena disposición y voluntad de integrantes del ayuntamiento, de la administración pública que encabeza Javier Villacaña, para que a partir del 1 de enero del 2017 se cuente con toda la información y elementos para iniciar los trabajos de manera eficiente. En este marco, felicitó el trabajo de la administración municipal por el desempeño en los acuerdos en beneficio de Oaxaca de Juárez en los últimos tres años, al tiempo de mostrar su convicción de continuar el trabajo desarrollado en beneficio del municipio. Destacó finalmente la disposición y apertura del presidente Javier Villacaña Jiménez para generar sinergias en la construcción de la Ley de Ingresos Municipal 2017 y el Bando de Policía y Buen Gobierno, donde se considera su estructura planteada para la próxima administración. Asimismo, destacó los alcances del sistema administrativo contable implementado por la administración de Javier Villacaña Jiménez para alinear las finanzas con las disposiciones legales de carácter federal, por lo que agradeció el respaldo para actualizar los datos y continuar con este programa que dio importantes resultados al ejercicio de los recursos públicos. MVM Televisión